Concéntrate más, entusiasmate más, siéntelo más. No esperes más. Regístrate hoy en BWIN y haz tu primera apuesta. Si no ganas, te regalamos una apuesta del mismo importe. BWIN. Más emoción en cada partido. Pues en la Europa League hay un encuentro fascinante y bueno y también bueno para el turista del fútbol. Zenit, San Petersburgo, visita Sevilla. Una gozada para los rusos visitar a Sevilla, seguro. Como para los sevillanos en el partido de vuelta visitar a San Petersburgo. Bueno, a lo nuestro, al fútbol. San Petersburgo, Zenit, es destacado líder de su liga. Es un gran equipo de fútbol, como no, y también lo es el Sevilla. Recordamos, porque es tan deslumbrante de que lleva 14 meses, 32 partidos, sin conocer la derrota en el Sánchez-Pijuan, los sevillistas. Por lo tanto, yo pienso que ese matrimonio que vimos el sábado pasado ante el FC Barcelona, ese matrimonio público-equipo, es realmente llamativo. Es curioso este equipo de Unai Emery, porque en los primeros compases de la temporada, era un equipo mucho más, diría yo, artesanal. Lo tocaba un poco más con Denis Suárez y Jared LeFou. Pero, realmente, eso no ha guajado del todo. Y está más cómodo, no siendo robusto, no. Pero, sí, tiene su robusticidad, pero es mucho más directo. Es que no hace prisioneros este equipo. Cuando va, va. Como pudo testiguarlo en la segunda mitad del FC Barcelona. ¿Mi pronóstico para el partido? Pues yo creo que la cotización es medio chungo. Porque el Sevilla, aunque es favorito para el encuentro, paga 1,72€. Bueno, el Zenit San Petersburgo sabe jugar y jugar de veras. Y el empate paga 3,70€. Y la victoria para los rusos paga 4,60€. Estoy seguro de que, pues, todos estos adinerados rusos están ya apostando con esa cuota tan suculenta, ¿no? Porque, repito, este equipo ruso sabe jugar muy bien. También la Sevilla. Y voy a apostar por ellos, por lo tanto.